Holocote La gente dice que somos un holocote Es que porque yo le grabo le doy duro a las traiciones Es que porque le carburo le doy duro a lo que toque Solo soy marihuana soportando los dolores Soporto el dolor que está dentro de mí Y vi el marihuana así yo crecí Y loco, locote que Dios me perdone Hablan mal de mí, se cuentan las traiciones Se hablan y hablan, no pueden más Los ojos bien rojos, ¿quién va a criticar? Fulana, sultana, vecina del barrio que no me da nada Y son mal hablados, se llenan los ojos Yo represento a los locos De las traiciones me alejo poco a poco En lo que yo quiero no me desenfoco Eso es rayado, ese coco Dolores matar, al consumir Te pones a pensar porque esa vida es así En la vida